Bienvenidos un día más en mi canal. Bueno, para empezar, si es el primer vídeo que estás viendo mío, te recomiendo que te suscribas y después de este vídeo vayas a ver todos los demás vídeos que te van a encantar. En Instagram os dejo aquí cómo me llamo, que ahí tengo muchísimo más contenido diariamente. Y bueno, a lo que iba. El vídeo de hoy, como veis en el título, tratará de... Os voy a explicar cómo hacer una sesión perfecta, cómo maquillarte, los sitios que tienes que ir. Te voy a enseñar, te voy a recomendar un par de sitios, ya sea en general y por Barcelona, para la gente que sea también por aquí. Pero bueno, que también lo voy a hacer muy general, para que podáis ir ya seas de donde seas. Os voy a enseñar también looks, os voy a enseñar... Bueno, no voy a desvelar nada más, no me voy a enrollar nada más. Y vamos a empezar con el vídeo. Vale, pues vamos a empezar con todo el contenido que os tengo que explicar. Lo principal es el maquillaje, lo más básico. Mi consejo, ¿vale? Bueno, todos los consejos que os voy a dar, os quiero decir que son desde mi experiencia, desde mi todo. Que son consejos como que te los puedes aplicar, como que no, que no va a pasar nada. Son solo para, si quieres que tus fotos salgan como las mías, por ejemplo, que te vuelvo a dejar aquí mi Instagram, para que vayas a chafardearlo y vayas a ver todas las fotos de mil sesiones distintas que tengo. Y bueno, lo que iba, que siempre me enrollo como una persiana, no sé cómo lo hago. Bueno, el maquillaje. Yo lo que te recomiendo es, bueno, tanto como si te quieres maquillar como si no. Yo te doy el consejo para si te quieres maquillar. Es un maquillaje súper sencillo. Una base, un poco de corrector, un eyeliner y un poco de rímel, ya está. Yo en mi caso, por ejemplo, me gusta también bastante ponerme un pintalabios nude. Aunque también os digo que las fotos sin pintalabios también me encantan. Pero últimamente me estoy aficionando a ponerme pintalabios. Y un tip que os voy a dar es que no os pongáis una base con protección solar porque las fotos se os verá. Si lo hacen con flash, por ejemplo, las fotos se os verá la cara súper grasienta. Y ese es el único consejo así importante que os tengo que dar sobre el maquillaje. Así que vamos a por el siguiente punto. Lo siguiente es el pelo. Vale. Yo, por ejemplo, siempre, siempre me lo intento planchar porque mi pelo es un poco ondulado. Y a mí me encantan las fotos con el pelo liso. Pero bueno, que también os digo que hay chicas que he visto mil fotos con el pelo rizado, recogido, que a mí me encantan. O sea, es que os podéis hacer lo que queráis. Simplemente que a mí, para mí, me gusta más con el pelo liso y suelto. No sé, para mí me queda mejor. Porque he probado también hacerme fotos con moños, con coletas, con trenzas y a mí no me gusta nada como me queda. Pero bueno, que es que es lo que os digo. Que os podéis hacer lo que queráis. Como os sentáis más cómodas, como os guste más, como os veáis vosotras mejor. Como queráis ese día haceros esa foto con un recogido, con el pelo suelto, con el pelo rizado, con el pelo ondulado. Es que esto es a gusto en los colores. Así que del pelo es que no tengo mucho nada más que decir. Básicamente, lo que tú quieras. Vale. Lo siguiente es la ropa. Los conjuntos. Vale. Os voy a decir... Sé que estoy diciendo muchas veces. Vale. Lo siento. Pero bueno, seguimos. Lo que yo os recomiendo es, por ejemplo, porque yo siempre que tengo una sesión de fotos, si no me llevo una maleta, me llevo dos mochilas, si no me llevo dos mochilas, me llevo dos bolsos, si no me llevo dos bolsos, me llevo una mochila enorme o lo que sea. Pero yo siempre me llevo muchísima ropa. Porque ya que digo, guau, me voy a hacer una sesión de fotos, voy a aprovechar y no voy a llevar solo el mismo look para tener, al fin y al cabo, que cogeré tres fotos porque si todas salgo con la misma ropa, es que no me gusta nada, queda fatal. Y eso es lo que yo os digo, que me cojo cuatro o cinco looks para ir variando y de una sesión por lo menos tener bastantes cambios de ropa, ¿sabes? Que no salga siempre igual porque es muy monótomo y eso no queda bien. Y, vale, si no te quieres cambiar la parte de abajo porque es lo más complicado, por así decirlo, punto un pantalón sencillo, básico, ya sea negro o azul y ya está. Te cambias la parte de arriba y ya está. Ese es un consejo que también os doy. Pero bueno, yo en mi caso me gusta cambiarme entera y no llevar tampoco el mismo pantalón en todas las fotos. El siguiente consejo es de complementos. Llevaros complementos. Yo, por ejemplo, me encanta, o sea, en las muñecas siempre tengo que llevar pulseras. La goma esta, por ejemplo, no, que no sé por qué la llevo ahora mismo. Pero siempre me gusta llevar pulseras, no me gusta verme las muñecas vacías. En las fotos queda como que es algo pequeño pero es un detalle importante. También un collar. A mí los collares también me encantan para las fotos. En este caso no llevo porque si me ha roto el que siempre llevaba, me tengo que comprar otro. Pero los collares también me encantan. Luego, por ejemplo, para alguna foto así espontánea, unas gafas de sol. Es que quedan brutales las fotos con las gafas de sol. Ya sea unas gafas de sol normal de las que tú tengas o otras que te puedes comprar en la Clarisse mismo, en el Berskan, en los sellarios, donde sea. Que son así finitas como Tumblr, por así decirlo. Esas también quedan perfectas. Luego otra cosa que también os podéis poner son gorros, sombreros, no sé, eso también da un toque guay, ¿sabes? O sea, es que no sé muy bien explicar cómo deciroslo pero queda bien. No para todas las fotos pero para alguna así en concreto queda guay. Luego también una bufanda también puede quedar súper chula para alguna foto así. Esta foto y ya está. Tampoco mil fotos con la bufanda porque no va a quedar bien. Pero una puede quedar perfecta. Luego otra cosa que da un toque especial a las fotos son los pendientes. Mira, a mí antes no me gustaba nada, nada hacerle fotos con pendientes porque lo veía como un complemento que me horrorizaba. Pero últimamente me encanta. Y no me gustan los pendientes normales, ¿sabes? Que digas, son los pendientes básicos. No, a mí me gustan que tengan algún toque diferente porque si no, no les veo la gracia a mí. No me gustan. Y bueno, de complementos hemos acabado. Vale, otro tema que muchísimas, pero muchísimas me habéis preguntado, tanto como chicos como chicos, me habéis preguntado cómo posas, cómo se te ocurren las poses. Y mil cosas de poses. Vale, hay muchas veces que yo también me quedo sin ideas. De tantas veces que he usado poses diferentes, ya me he quedado sin ideas. Y si estoy con un fotógrafo mismo, pues le pregunto, ¿cómo me pongo ahora? ¿Qué puedo hacer ahora? Porque a mí también se me acaban las ideas. Pero bueno, un consejo que os doy, ¿vale? Es que os pongáis en vuestra casa, delante de un espejo, solas o solos, y empecéis a posar, a hacer poses que vosotros os veáis cómodos, que os gusten. Y de todas las poses que podáis elegir, que os podéis ver vídeos de qué poses hacer, qué no sé qué. Pues de todas las poses que podéis probar delante del espejo y miraros cómo os quedan, elegir las que más os gusten. Cómo os gusta más salir con esa pose, cómo os veis más cómodos, cómo pensáis que vais a salir mejor. Y de esas poses como que estás tú solo y te estás viendo tú reflejado, cómo te puede quedar. No sé, es como que tú mismo sabes cuál sí y cuál no, ¿sabes? Y pues eso, básicamente eso. Ponte delante del espejo, ponte a posar y elige tú cuál pose te gusta más. Ahora el boom de este vídeo, que creo que es lo que más os va a interesar de todo lo que os estoy explicando, son los sitios. Vale, voy a empezar a decir sitios de Barcelona y alrededores, ¿vale? Para todos los que seáis de aquí. Que repito, que luego voy a decir más sitios todo en general, ya sea de donde seas, para que tú puedas ir a hacértelas. En Barcelona, por ejemplo, yo os voy a dejar aquí un par de sitios. Estos, por ejemplo, son más urbanos. Y luego os voy a dejar aquí. Estos, por ejemplo, son más de parques, naturaleza y cosas así. Hay un sitio en Barcelona, ¿vale? Que está bastante chulo, que es el Forum, que es así como todo blanco. Hay un sitio que es como que hace así y como que te puedes poner adelante y la foto queda chulísimo. Luego está enfrente el mar, no sé, es un sitio como muy amplio también. Este sitio os lo recomiendo que está súper chulo. Que os dejo aquí, por ejemplo, una foto que yo me hice ahí y es súper guay. Luego otro sitio que os recomiendo, que es más urbano, está por Plaza Universidad. Ponéis Plaza Universidad Escape, ya sabréis dónde es, ¿vale? Lo buscáis, os saldrá fotos, os saldrá la ubicación y os saldrá todo. Y ese sitio también es súper chulo. También el Parque de la Ciutadela, que es muy famoso aquí en Barcelona, también se pueden hacer fotos chulísimas. Luego hay bares, que os voy a dejar aquí una foto. Y la ubicación la tenéis en mi Instagram, en esta foto, si la buscáis. Es que no me acuerdo, pero tenéis el bar ahí todo indicado, ¿vale? Es un bar-restaurante súper, súper chulo, con luces así... Tumblr, ¿vale? Que os van a quedar las fotos guapísimas. No sé, es que bares que vayáis andando, que veáis que... Ay, mira, aquí hay como un LED chulo, hay como unos sofás chulos. Ahí te pueden quedar fotos chulísimas. Por Barcelona es que, de verdad, que si entráis a mi Instagram, os lo dejo aquí de nuevo, podéis ver mil fotos, que todas son por Barcelona o alrededores, que veréis sitios que seguro que os dan ideas. Luego ahora os lo voy a decir en plan todo más generalizado. Más generalizado, pues os puedo recomendar, mira, un parque, en un parque básico, es que puedes hacer mil fotos chulísimas, de verdad. Luego en la playa, en la playa, puedes hacer mil poses, que se me acaba de ocurrir otro, que es el Garraf, ¿vale? Es de Barcelona también, y ahí me he hecho yo bastantes fotos, os dejo aquí una, y aquí otra. Y es chulísimo ese sitio para si queréis ir a haceros fotos por Barcelona, pues el Garraf es el sitio ideal. Luego que ya me estoy yendo como siempre, lo que iba generalizado. Una playa, un parque, un parque de atracciones, también quedan las fotos chulísimas. Yo fui a hacerme al Tibidabo y de verdad con la Noria, con todo de fondo, quedan sitios chulísimos. Podéis ir a miradores, en miradores también quedan chulísimas las fotos. Podéis ir a sitios abandonados, casas abandonadas, edificios abandonados, ahí quedan también fotos guapísimas, quedan fotos que dices, aquí cómo me voy a hacer yo una foto y luego la haces y queda súper chula. Podéis ir a sitios urbanos, es que urbano es todo, la calle, es que hasta un centro comercial podéis hacer una foto chula. Yo por ejemplo, mira, os voy a dejar aquí, es que os estoy dejando un montón de ideas, pero para que vosotros tengáis ideas aquí, una foto. Esta foto es en un centro comercial de Cornellá y de verdad que para mi gusto me quedó chulísima y es un día que no había mucha gente también. Y por esto también quedo así, porque es que si no, luego queda fatal con mil personas detrás. Y ya está, esto es el siguiente consejo que os iba a dar de sitios para ir. Vale, ahora ya estos son como recomendaciones que os doy para la sesión perfecta. Vosotros cuando vayáis a haceros fotos, tenéis que estar con una persona que estéis cómodos, ¿sabes? Yo por ejemplo, hay personas que le da igual quién les haga la foto, a mí por ejemplo me da igual. Sea el fotógrafo que sea, sea la fotógrafa que sea, sea un familiar, sea mi novio, sea quien sea, a mí me da igual, yo me siento cómoda. Y eso es como tú te tienes que sentir, te tienes que sentir cómoda, porque es que si te sientes insegura, si te sientes intimidada, no sé, si te sientes que no estás bien, no te van a salir las fotos naturales, te van a salir como, me explico. Y bueno, ese es el consejo, que tenéis que estar cómodos con la persona que os estáis haciendo las fotos. Luego otro consejo que os doy es cuando vayáis a haceros fotos, ir a sitios, ya sea un centro comercial, que un centro comercial puede estar petado, pero si vais por ejemplo un miércoles por la mañana o al mediodía, no va a estar tan petado, va a haber gente pero muy poca, pues podéis ir en ese momento, ¿sabes? Y otro tip, y el último ya que os doy, es que hay personas que sonriendo, es que la foto le sale fabulosa, pero yo por ejemplo soy una persona que si sonrío, es que ya lo veréis en mi Instagram, por ejemplo, es que ninguna ninguna foto salgo sonriendo porque yo me veo feísima, a mí no me gusta nada como salgo sonriendo. A mí me encanta seria, ¿sabes? O sea, posando y se acabó, pero hay personas, por ejemplo, tú mismo, a lo mejor puedes sentirte que sonriendo sales precioso o preciosa, no tienes que posar, sonríes y ya te sale la foto perfecta, pero en cambio, yo por ejemplo, que habrá muchas personas igual, sonriendo no le gusta nada como sales y tiene que hacer alguna pose o seria o lo que sea. Pues ese es otro tip, ¿vale? Que si tú te sientes bien sonriendo, sales que sales bien sonriendo, ya está. No tienes que hacer nada más. Y para la gente que no le gusta como sonríe, pues no os forcéis si queréis haceros una foto sonriendo. Si no os gusta, que no os fuercen, ¿sabes? No te sientas obligado a hacerlo. Y hasta aquí el vídeo de hoy, chicos, espero que os haya encantado, espero que todos mis consejos os hayan ayudado, os hayan dado ideas para ir a hacer fotos, para cómo hacer fotos, para dónde ir a hacer fotos, para todo sobre vuestras fotos, que os haya encantado, que os haya entretenido como siempre. Y como siempre os digo, podéis dejarme en los comentarios mil ideas de vídeos que queréis que haga, tanto sola como con alguien, con mi pareja, con mi hermana, con un familiar, con un desconocido, con quien sea, que yo estaré encantada de leeros y haceros caso. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo.